Música Hemos podido practicar los distintos deportes adaptados a las personas con discapacidad en los Juegos Paralímpicos y hemos podido practicar diferentes deportes con distintas adaptaciones y se ha aprendido mucho hoy. Me ha ayudado a concienciarme y es decir, a empatizar un poco más con las personas que sufren estas discapacidades o practican mismamente estos deportes. Siempre, siempre, siempre en cualquier actividad nuestra prima la seguridad ante todo. Si no hay seguridad no se hace la actividad y sobre todo la formación. Hay que formarse para hacerlo todo bien y que no tengamos ningún accidente. Música Hemos puesto en marcha este espacio de colaboración, de entendimiento, de aportación al mundo del deporte y quisiera desde aquí invitarte a pasar por el Museo Élder hasta el próximo sábado día 4 y participar en estas jornadas que son para ti. Música Música Me he sentido bien más que nada porque he podido ponerme en el papel de lo que serían los futuros pacientes con los que trabajarían en mi profesión y así he visto cómo trabajan las personas que están a su lado y cómo se sienten ellos al trabajar así o jugar a su juego así. Música 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 Música